Panorama de la plástica mexicana se exhibe en el Museo de Arte de Tlaxcala desde el 22 de agosto hasta el mes de octubre. Obras de los grandes maestros y contemporáneos. Un esfuerzo conjunto, comenta el presidente del Consejo Directivo Nacional de la Sociedad Mexicana de Autores de las Artes Plásticas, Paul Azhar. Esta exposición es un esfuerzo conjunto y una idea muy fuerte del maestro Martín Rojas, como siempre, promotor fuerte de las artes. Y qué rico que un recinto como este, pues al ver que una colección, casi toda es la colección de la Sociedad Mexicana de Autores, la mayoría de las piezas pertenecen al acervo de la sociedad y otras partes, bueno, pues nos la prestaron algunos de los propios compañeros que tenían. Jironela, Mejiac, Belkin, Cuevas, Siqueiros, Capdevila, Beteta, Nichizawa, Belgueres, Friedeberg, Montenegro, Caples, Rojo, entre otros, a unos pasos del centro de Tlaxcala a disposición del público. Pues una paleta de grandes maestros, está desde el maestro Siqueiros, para poder observar tres piezas de gran formato, de buen formato, no de las pequeñitas, está el maestro Adolfo Mechac, que también es un gran maestro. Tenemos a Alberto Jironela, que pocas veces lo vemos. Yo creo que ver piezas de estos grandes maestros y tenerlas tan cerca, o sea, tener la oportunidad que aquí en Tlaxcala, con unos cuantos pasos del centro, acercarse a ver lo que era ese gran acuarelista Beteta. Desde los más abstractos hasta los más figurativos, desde los más consagrados de nuestro país, hasta aquellos que están entrando a la fama, continúa Paula Char. Poesía puesta en los muros de aquí, del MAD, impresionante. Yo creo que un trabajo muy bueno museográficamente, y bueno, pues hasta mi obra mía, van a poder observar. En esta ocasión me dieron la oportunidad de también, pues, no engalanar al 100% todas estas salas, pero sí también darles un poquito de luz. Más de 70 piezas en pintura, escultura. Piezas para encontrar un poquito de su ser. Un poquito de México, representado en este museo. Concluye el presidente de la SOMAP. Para Sistema de Noticias, Edith López. Para Sistema de Noticias, Edith López.